Hola, soy Beatriz Ramos, soy ilustradora aunque es probable que me conozcáis como Naranjalidad y en este vídeo voy a colaborar con Adobe Stock para, utilizando los recursos de su web, crear un pequeño storyboard que más tarde convertiremos en una historia ilustrada. Desde Adobe Stock me contactaron para crear este vídeo en el que os voy a mostrar el proceso completo de creación de uno de mis proyectos profesionales. En este caso nos han dado libertad, así que primero vamos a crear el guión, después iremos a buscar las referencias a la web de Adobe Stock y después en Photoshop lo convertiremos en una ilustración. No sé cómo van a ser los frames todavía, pero sí que tengo claro el tema en el que quiero que gire toda la historia, que en mi caso es, os lo leo, pasas mucho tiempo dentro de tu mente es importante hacer que sea un sitio bonito donde estar. Creo que es un mensaje chulo, sobre todo porque el tema de la salud mental es muy importante y más teniendo en cuenta el añito y pico que llevamos. Así que ya está, ya tenemos la idea, pero no sabemos nada más, así que nos vamos a poner a trabajar y vamos a hacer primero un pequeño esquema para distribuir el texto que va a llevar cada frame y cuántos frames nos van a salir antes de poder ponernos ya definitivamente a buscar las imágenes de referencia a la web de Adobe Stock. Vamos, simplemente encajar rápidamente el pequeño texto en diferentes frames, ¿vale? Esto es lo que he pensado. En el primero aparece ya la mano de una mujer recogiendo flores. Después sale eligiendo un libro, se la ve paseando por la calle con una bolsa, se para en un escaparate donde ve un jarrón para las flores que acaba de coger y más tarde aparece ya en otro escenario montando unas baldas que después mira orgullosa, ¿no? En el penúltimo frame. Porque en el último frame es el mismo frame anterior, o sea, el mismo que el penúltimo, pero alejándose. De manera que vemos que la habitación en la que realmente está y ella está poniendo bonita es su propia mente, ¿no? Para seguir con el concepto de que habíamos hablado. Pues con esta idea súper preliminar tenemos suficiente para poder buscar ya los elementos de referencia en la web de Adobe Stock. Buscar es muy sencillo. Entrando en la web, encontramos ahí el buscador e introducimos el término que queremos buscar y listo. Ya nos salen todas las opciones. En la barra lateral izquierda tenemos las propiedades de la búsqueda. Por ejemplo, imaginaos que solo queremos imágenes verdes. Pues aquí abajo podemos buscar simplemente por color. Esto a mí me encanta. Además de fotos, también podemos buscar vídeos, animaciones y música. Es un mundo enorme. Bien, vamos a navegar ahora por la web un rato y vamos a elegir nuestros elementos. Como veis aquí, me he creado ya una carpeta con las imágenes que me han gustado y que podrían servirnos. Aquí las tengo todas y voy a elegir ya las definitivas para descargarme. Vamos a crear nuestros frame file storyboard. Y el siguiente paso es colocar nuestros elementos y usar nuestros rectángulos como máscara. Para ello, presionamos Alt o Option si estáis en PC y colocamos el cursor entre las dos capas. Cuando cambie de forma el cursor, hacemos clic y ahí ya lo tenemos desmascarado. Entonces podemos mover la imagen alrededor y nunca se nos va a salir del margen. Para hacer los bocetos, simplemente bajamos la opacidad de nuestra referencia y vamos dibujando. En mi caso particular, me gusta usar un pincel con textura que recuerda a un lápiz. Y este sería nuestro resultado de storyboard, pero nosotros vamos a ir un poquito más allá y lo vamos a convertir en una ilustración. Así que vamos a ir añadiendo detalle y componiéndolo en una sola lámina como si fuese un póster. Estoy intentando darle un acabado tipo lápiz de color, como un aspecto más desenfadado, pero eso estoy usando un trazo, rellenando con trazo en lugar de con masas de color. Quiero además dar importancia a la viñeta final, como ya esboce antes, para que esa escena última no tenga un marco, sino que el fondo azul se extienda por las viñetas de alrededor. Trabajo mucho en capas, tanto para poder separar los colores como para diferenciar las viñetas. Así siempre puedo hacer después pruebas de cambio de color, etc. Y es algo que la verdad es que recomiendo. Por último, he añadido también una textura de papel que podéis encontrar en la web de Adobe Stock para darle ese aspecto un poquito más manual. Y este es el resultado. Estoy deseando ver qué proyectos hacéis vosotros usando los elementos de Adobe Stock. Pues ya está. Como veis, es súper sencillo hacer este tipo de trabajos cuando tienes el apoyo de las referencias como las que aparecen en la web de Adobe Stock. Así que si os parece, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de los pasos que hemos seguido. Primero definimos la idea, el concepto de la pequeña historia o en otros casos simplemente lo recibimos por parte del cliente. Hacemos un pequeño esquema para ordenar los frames y empezar a buscar referencias en la web de Adobe Stock. Trasladamos los elementos de Stock elegidos a Photoshop y montamos los frames. Hacemos el boceto y si queremos, ilustramos por completo. Os recuerdo que en el canal de YouTube de Adobe Stock tenéis más vídeos como este de diferentes artistas y temáticas y nada más. Muchas gracias por haber visto mi vídeo y espero que os haya gustado.